...por distintos lugares de Llerena, hay un sector A que es el casco histórico, hay un sector B que es el que está alrededor de toda la carretera circunvalación y hay un sector C que es el que está de carretera circunvalación ya hacia afuera que se denomina extremo de las distintas escuelas mientras se están preparando pues tengan la oportunidad de ponerse tanto delante del animal en vivo y además con público, yo creo que eso es lo que le va dando también el carácter a cada uno de los participantes. Entonces son menús degustación y una noche de hotel en un hotel de allí de Llerena, son ocho premios que esos para participar en ellos tienen que degustar los que participen 10 tapas, 10 tapas de los distintos sectores, una del sector último, del sector más alejado, hay dos bares que pertenecen a ese sector, una después del sector fuera del recinto amurallado de Llerena, tres tapas y seis tapas del casco histórico. Después habrá un premio para aquellos que degusten todas las 17 tapas que participan este año. Es una competición en tentadero público, el tentadero público es una faena de campo que se hace en las tientas de las becerras. En la primera eliminatoria y en la segunda participarán los alumnos y en cada vaca son tres vacas cada día y tres para la final y en cada vaca participarán dos alumnos de cada escuela. Y hay un jurado, el año pasado fueron aficionados a reconocidos prestigios de la zona y de Badajoz, hoy y este año igual, que puntúan por separado y totalmente transparente. Se junta el jurado, se confrontan las puntuaciones y se van diciendo al final los que pasan a la final. Es cierto que de los 46 alumnos que hay ahora mismo en la escuela taurina, indudablemente por parte de los maestros han seleccionado, van a seleccionar a representar a nuestra escuela a los tres mejores y al igual que el resto de escuelas que participan, en el bolsín pues exactamente igual.